Hola mi gente hermosa de Misiones, soy Pedro Grites, este 9 de noviembre voy a estar cantando en el Mobile Fest Así que los veo a todos en la cascada de la costanera de posadas, voy a estar ahí con todo mi team para darse un gran show Gracias a toda la producción del Mobile Fest